Maffre se encuentra en plena toma de beneficios dentro de su tendencia alcista principal. La corrección del corto plazo podría buscar apoyo en las inmediaciones de los 3,20 euros, precios en donde se encuentra la directriz alcista proyectada desde los mínimos del pasado año. Este alto en el camino lo vemos como una nueva oportunidad de compra y es que a medio y largo plazo su aspecto sigue siendo impecable. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que sin duda refuerza la solidez de su tendencia a medio y largo plazo. Estaremos muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. El nivel clave de oferta lo podríamos situar en los 3,45 euros. Un cierre por encima de este nivel de resistencia nos haría pensar en la continuación de las subidas por lo que es uno de los valores del IBEX 35 que deberíamos seguir muy de cerca.